¡Ah! Soy la rumba que vuelve triunfante Borracha y coñac, bien felicidad Soy el rico del mundo elegante El pobre suburbio vive en un lugar Vuelvo a Cuba, Cuba, que todo ha cambiado, lo sé Con cadencia, tremar y pasión Pero sigo a la rumba de siempre Repita el recuerdo del viejo solar Donde escucho la voz del rumbero de ayer Que repite el viejo tambor Si al calor del agua ardiente Vigente caliente Se puso a torear Mamá, 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 mamá quiere Yo soy la rumba del mundo elegante Que a mi cuerpo nunca me quiere Mamá, mamá, mamá Mamá quiere, mamá Mamá, mamá quiere Con cadencia, pan barrio, ya viste el rumba Que voy al coche, tambor, tambor Mamá, mamá Mamá quiere, mamá Mamá quiere De rumba, guayna que nació y nunca llegó La rumba, la rumba llegó La rumba llegó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!